En medio de estos solitarios y agrestes potreros evolucionan vidas, personas que se adaptan y sobreviven al medio de la naturaleza. A pocos kilómetros diariamente pasan cientos de autos que no tienen idea de lo que sucede a metros de la moderna autopista, hasta que se va la luz. Son las 9 de la noche y estamos en la comuna de Puente Alto y comenzaremos aquí un recorrido al cual llaman Ruta a Calle. ¿De qué se trata? Acompáñenos y les contaremos. ¡Hola, hola! ¡Hola! Acompañaremos a Macarina en un recorrido que hace de lunes a domingo hasta alrededor de las 1 de la madrugada. Junto a otras dos personas se entrega comida a quienes viven en situación de calle. El día de hoy vamos a llevar leche con pancito, llevamos carbón. Para la gente que vive en Rucó, vamos a visitar los Rucos. Por todo lo que estaba pasando, la gente no podía dejar de no tener su comida todos los días y ella nos espera. Nosotros un día que no vamos, ella nos espera. Estamos listos para partir. Nos protegemos. La primera parada será en domingo tocornal para luego seguir por la caletera del acceso sur hasta llegar a Bajos de Mena y terminar cerca de la Pintana en el castillo. Estamos como todos los días acá, a través de Radio 7 Puente Alto, haciendo nuestra ruta calle con nuestra amiga Abby. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Nos detenemos en un servicio centro y no precisamente a echar benzina. Se nos hace difícil vivir el día a día con tanta... con la cuarentena. Aunque vivamos en calle también tenemos familia. Aquí cada noche llegan estos jóvenes que limpian vidrios en la esquina a recibir comida. Yo tengo mi pasado también, dama, pero gracias a Dios lo tengo todo el día y no me agrabe tanto el que me ponga nervioso. La parada es corta, deben continuar trabajando antes que comience el toque de queda, pero esto recién es el comienzo. En Chile se estima que 15.000 personas viven en situación de calle y Puente Alto tiene 575. Con toda la energía como día jueves, anda engañando a su pololo. Ella es la llamada abuelita María, tiene 60 años y lleva más de 30 viviendo en la calle. A pesar de un pasado difícil y una vida compleja, no pierde la risa. Nos invita a conocer lo que ha logrado construir como un hogar. Yo voy a comprar un hogar aquí. Pase, pase, un hogar. Pase, un hogar. Pase, un hogarcito, mira. Aquí yo guardo mi ropa. La basura, porque ahí yo hago juegos, pero ahora voy a comprar parafina. ¿Ya? Y he hecho mi casa, vi aquí al chico, oye. Aquí llevo como dos años, pero porque no tengo casa, porque voy a hacer mi... Y como yo soy sola, yo no tengo familia. ¿Ya? Y en esta vida yo soy sola. ¿Nunca ha tenido familia? ¿Nunca tuvo un hijo, nada? Tuve un hijo, pero fue por violación. ¿Ya? Y yo lo enseñé a la familia de él, porque yo tenía 14 años por hija. A ese hijo lo tuvo en sus brazos hasta los seis meses, aunque nunca perdió el contacto. Con el niño, quien ya es grande, dice que no lo ve hace tres años. ¿Y él nunca ha querido ayudarla a usted, por ejemplo, a sacarla de la situación? No, no. Él también está metiendo la roja. Dice que la interesa, es lo que le ha ayudado en la vida para que no la pasen a llevar. Tiene una operación pendiente, pero por la pandemia, explica, la ha tenido que postergar. ¿Ha sentido miedo en algún minuto? No. ¿Usted ya perdió el miedo? Yo ya perdí el miedo, mi hijita. Yo de la calle, mire, la regla de la calle, y siempre tengan que tener en cuenta esto, el respeto, la humildad y la comprensión. Este día pide plata en los semáforos y con eso vive. Con nostalgia cuenta lo que le hubiese gustado ser, enfermera o veterinaria. A mí me hubiese gustado tener mi familia, tener familia, tener una madre, un padre. Cuando me muera mi hijita en la morgue, voy a quedar porque no hay quien me reclame. No voy a tener por el arco. Pero es mi vida, pues, y tengo que aceptarla nomás. Rato llega quien considera a su amigo, su partner, a sentarse a su lado. Mira, ¿cómo te fue hoy día? ¿Por qué? Pues tu hijo. Bueno, ya íbamos a disfrutar algo. ¿Ah? Que se vaya la visita y disfrutamos algo. José fue quien le construyó este hogar con palets y colchones. Oye, José, ¿y en qué es lo que buscaba y trabajo hoy día que te fue tan mal? Puro pololito. Yo, yo soy macho, ¿cómo se dice? El... es que nos gusta... Él es el enfriador, es el carpintero. Es lo que es lo que soy. Sabe de todo, hija. Todo, todo, hija. ¿Y por qué no te gusta decir lo que haces? Porque... Me da vergüenza. Por años trabajó de camionero de Norte Azur recibiendo un buen sueldo. También se desempeñó en el rubro de la construcción donde incluso hizo bóvedas para el Banco Estado. Pero sus sueños se fumaron cuando conoció la droga y su señora lo dejó. En la nueva ciudad de Norte Azur, en el día, en la noche, estoy aquí. ¡Vaya, mirada! Si estoy en la calle es porque fui doméstico. Sí, señor. ¿Qué significa ser doméstico? Robar en la casa. Eso es. Robarle a tu amigo. A tu familia. Porque le roba a su mamá, por eso. Exacto. Y duele para el pilas mía. La caridad mantiene con vida esta pareja de amigos de la calle. El recorrido continúa. Hay más gente que necesita comer, pero que también está desesperada por ser escuchada. Esta es la realidad que uno no ve, porque uno ve estas casas y uno no sabe que detrás de estas casas hay una historia. Hay historias de dolor, de sufrimiento. A Macarena la conocimos hace un tiempo, pero a plena luz del día. Junto a un equipo entregaba ollas comunes a sus vecinos. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Les cuento que ya estamos sirviendo nuestra comida como todos los días. Transmite por Facebook Live su solidaridad, los problemas y necesidades de su gente. Dice que en momentos como estos, la ayuda se hace insuficiente. A través de sus ahorros y donaciones, entrega más de lo que puede. Estuvimos aquí mucho tiempo. Nosotros no sabíamos que estas personas existían, porque si tú ves, acá no se ve nada. Es que así luce el lugar a plena luz del día que recorrimos con ella. Pablo, junto a su pareja y padre de 70 años, viven prácticamente en un hoyo en medio del cerro. Hemos buscado ayuda en la municipalidad para que los puedan ayudar para poder optar a una casa. Porque igual la idea no es quedarse siempre acá. Pero dice nunca han tenido una respuesta concreta. A ellos no les han llegado cajas, no han podido optar a ningún bono. Se sienten solos en tierra de nadie. O sea, prácticamente aquí los únicos que han venido a nosotros han sido los chiquillos. Durante el día cuidan autos y con eso entre los tres se hacen alrededor de 5 mil pesos. Antes de la pandemia alcanzaban casi los 10 mil. Se lo ha hecho difícil, se lo ha hecho difícil porque lo que nosotros ganamos lo alcanza para el día. Por el tema antiguo, yo tuve un problema con la justicia, entonces por eso igual es raro, es difícil que te encontraten. Su sueño es conseguir un subsidio habitacional y algún día tener un hijo que tenga otra vida, por cierto. Pocos metros más allá duerme otra pareja. Ellos en cambio si esperan un hijo, Fernanda tiene 7 meses de embarazo. Yo más que todo lo que más estoy afligido es el tema de la guaguita, como dice usted. Porque a lo mejor uno puede sobrevivir aquí, pero una guaguita, imagínese usted, nazca una guaguita y vivir aquí, no. Por la pandemia Sergio perdió su trabajo de electricista. A pesar de que están acostumbrados a vivir en la calle por su futuro hijo, ahora están intentando arrendar una pieza. He tenido la plata en la libreta, la he tenido, realmente si la he tenido, la he puesto. Pero ¿sabe qué? No he visto solución y he tenido que sacarla. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa? ¿Para comer? Historias que lamentablemente muchas veces repiten los hijos que nacen en ambientes como estos y que no logran salir del círculo de la pobreza. Realidades que pocos quieren ver y sobre todo hacerse responsables, excepto Macarina y sus acompañantes. Ejemplo de solidaridad que en estos tiempos escasean. Gracias. 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 Gracias.